Soy William, soy paciente del Dr. Razan y hace unos meses atrás fui diagnosticado con cáncer y gracias a Dios, yo estaba con otros doctores y gracias a Dios hice un research, encontré al Dr. Razan con muchas muy buenas reviews, con recomendaciones de mucha gente y vine y gracias a Dios el doctor me operó y no he tenido problemas en realidad de nada y todo estoy viendo, tengo incontinencia urinaria, lesiones de lo más bien y la recuperación ha sido muy pero muy rápido y lo recomendamos al doctor 100%. Estamos muy agradecidos con el Dr. Razan, gracias a Dios y gracias a él mi esposo está en perfectas condiciones de salud.